Maa, solo tengo 33 minutos de grabación, wey, puta madre ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están amigos? Acabo de llegar a lo que es Omún, este es un pueblo Aquí en la parte de atrás se encuentra Omún No sé si se alcanzan a leer, se llama Omún, capital de los cenotes y pueblo turístico en el crecimiento, no la contaminación ambiental Y como les leí, pues aquí estamos, no vine solo, estoy acompañado de dos personas Él es Rodrigo, compañero de la escuela, vinimos a grabar un noticiero de, él va a encargarse de grabar Yo voy a checar el tripié, porque él tiene la cámara y pues yo traje el tripié que me prestaron Y pues Linda es la que va a tirarse la nota que es de los cenotes, ¿no? Linda ¿Qué tienes para decir? Bueno, esa es Linda, luego la van a ver la cara Ya nos estamos alejando de lo que es la iglesia Y pues, es la primera vez que vengo a un cenote, no sé nadar, déjame decir que no sé nadar No sé, nada de eso, o sea, solo Rodrigo según él se va a meter Pero qué pedo, Linda, tampoco está en nadar No mames, ¿cómo no vas a ir por acá, güey? Creo que ya nos perdimos La primera vez que hago un vlog con mis amigos que es los de la escuela Para no me mencionaron muy fuerte, pero pues hay muchas personas Y pues si grito, pues se quedan así de, ¿qué? Y se quedan viendo así, güey Linda Linda Algo que tengas que agregar Ay, Daniel, ya No te apagas Con razón no quieres ver en tus videos, Carlos ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, carnal? Está bueno el posto ¡Uy! ¡Uy! ¡Hinco de puta! Amigos, luego de caminar como cuatro cuadras, bueno, del centro aquí Pues... Algo inesperado, un señor nos está llevando Señor, gracias Gracias por llevarnos Ya estamos aquí Y pues ya mis compañeros están ahí atrás Están preparando lo que es la entrevista al señor, el guía, al que nos trajo Veo que está muy padre El pueblo es bonito Y pues las personas en sí Pues te responden a tus dudas Y pues te ayudan, ¿no? Como el caso del señor que nos trajo Sería todo por lo de hoy Y gracias a Andrés Suárez Por la entrevista Dale, para ahí, dale al rajo Sale bien, sale bien Pues amigos, así como observaron Este fue un pedazo de la tarea que estamos haciendo Leyenda, ¿cómo te sentiste al grabar esto? Súper padre este lugar, amigos Se danse cuenta Esto es algo que no se ve todos los días Amigos, ya estamos entrando a lo que es el cenote de San Antonio ¿Es el cenote de San Antonio? No, pues... No, 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 no Voy a ver No, 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 no No, 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 no No, no, no Es el cenote de Santa Rosa Es el cenote de Santa Rosa Pues amigos, ya estamos llegando a lo que es el cenote Adiós les voy a mostrar lo que aquí dice entrada Aquí les voy a mostrar lo que es el Ahorita vamos a bajar por esa escalera que está ahí Pues amigos, ya nos cambiamos Tengo aquí mi shortcito Ya no tengo No tengo zapatos Pues porque Según mi amigo Pues nos recomendó no ponerse los zapatos Porque está muy desvaluado las escaleras para entrar Y pues ahorita estoy rodeando lo que es el cenote Si pueden ver si ahí hay un Hay una lucecita Y voy a ver si me puedo acercar un poco Ha sido un chingo de miedo Se los juro Amigos, ¿ustedes creen en los alushes? Yo la verdad Hablamos de ese tema Pues nunca he tenido un acercamiento así de los alushes O que Oh, vi una lush Porque Pues nunca me ha pasado Pero Si realmente existen Pues hay que tener mucho respeto Pues en unos momentos vamos a estar allí Allí abajito Allí, ahí donde están las escaleras Paul de apellido y Winick de Ay, no, Rani Rani, ¿no tienes miedo que te caigan? A mí me hubieras costado No pienses en eso Allí hay otra piedra, güey, ahí abajo Que no está helada, carnal Que no está helada, carnal Que no está helada Amigos, luego del chapucho Chapucho Amigos, luego del chapuzón que me di Pues ya Nada de ahí por más o menos por la orillita Nada mal Bien los pescadistos No me metí hasta allá Porque les juro que me da miedo Bueno, Linda dijo que es una riera Y Rodrigo dio la idea de que De ahí pudo haber sido que se bajaron por primera vez Porque esto no existía Esto es hecho Y pues la parte de la escalera es donde Es lo que continúa La experiencia ¿Por qué no te bañaste? ¿Por qué no traje ropa? Mentirosa, güey ¿Qué hizo hoy? No trajo tu calzón, hijo ¿Cómo que esto va a salir? Sí, Isi va a salir No va a salir No va a salir No va a salir Joel, tienes que poner esta parte No No Va a ser el primero de tus videos Llegamos a casa de Rodrigo a las 2 Y fue como una hora de viaje Llegamos así como a las 3 Ahorita son como a las 5 de la tarde Y pues ya nos estamos quitando Dos horas hicimos aquí Tarea hecha Y pues nos debemos bañarnos Y pues ya Ahorita nos estamos yendo a la plaza Así que nos vemos A rato ahí en la plaza Adiós, chicos Ahorita nos vemos